¡Ojo al cambio que ha tenido que dar Leo Messi en el vestuario del PSG! Por mucho tiempo que haya pasado, a pesar de que Messi es uno de los mejores futbolistas de la historia, su actitud en el vestuario no ha cambiado. Se mantiene conservador y nunca ha tenido la necesidad de hacer el papel de jefe. Pero sin alzar la voz, el internacional argentino se siente más capacitado que la temporada pasada para opinar sobre cualquier cosa en el PSG. Tras despedirse de compatriotas como Paredes o Di María, ha tenido más complicidad con su amigo Neymar. Es muy común ver a ambos conversando en su salida al campo o compartiendo en los ejercicios. Sus compañeros siempre han destacado su conexión especial, la cual se ve reflejada en césped. Además de Neymar, a menudo se asocia a Messi con futbolistas como Berratti y Donnarumma, o los españoles Carlos Soler, Fabián Ruiz y Sergio Ramos. Este último, quien ha sido su rival a lo largo de su carrera, también dijo cosas muy buenas del rosarino en la rueda de prensa de ayer. Prefiero tenerlo en mi equipo que en el de frente. Tengo una gran relación con él, porque ambos entendemos que es la mejor manera de acercarnos al éxito. Además, se ha desarrollado una relación basada en el respeto mutuo con Christoph Galtier. Como explica la equipe, el técnico del PSG sabe cuándo debe abordar a Messi y cuándo darle más espacio, pero hay un vínculo directo entre los dos. El consultor deportivo Luis Campos también logró ganarse la confianza del jugador que quiere decidir su futuro después del Mundial. Aún no hay nada concreto, pero Alkelaifi cree que puede renovar su contrato. Por tanto, Messi, que ha tenido que cambiar de amigos en el vestuario del Paris Saint Germain, vamos ahora a hablar precisamente de un ex compañero de Leo Messi y gran amigo en su día en el Barcelona de Arturo Vidal. Y es que tras la consecución del último título con su equipo, con el Flamengo, se han hecho oficial ya los problemas físicos del King. El club brasileño Flamengo obtuvo la Copa Libertadores luego de llenarle 1-0 al también brasileño club atlético paranaense, pero en medio de sus respectivos festejos desde Brasil surgió una preocupante información que tiene como protagonista el mediocampista nacional Arturo Vidal. Esta noticia tiene que ver con la última lesión sufrida por Arturo Vidal, la cual obligó al mediocampista nacional a hacer un sacrificio muy importante para llegar a la definición en el enfrentamiento con el club atlético paranaense. Según informó el medio de comunicación brasilero Globo, el club flamengo realizará una nueva revisión médica al volante nacional y si esta no sale positiva, como se espera, el King Arturo podrá perderse la recta final de la temporada para aparecer nuevamente en 2023. En caso de que se confirme el peor diagnóstico, Vidal queda fuera de los últimos cuatro cotejos de Mengao en el Brasileirao, donde aún deben enfrentarse a Abai, Juventude, Coritiba y Corinthians. De esta forma, el deportista Arturo Vidal de la selección nacional tendrá un descanso hasta el 14 de diciembre inclusive, cuando finaliza el periodo de vacaciones en el conjunto carioca, por el receso que se toman por el Mundial que se disputará en Catar a partir del domingo 20 de noviembre. Por tanto, este podría ser el periodo de baja de Arturo Vidal en Brasil.